Este va a ser un vídeo polémico, porque si los motoristas ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo en qué es una mototrail, ¿cómo saber cuál ha sido la primera? Es difícil, pero en Moto1 Pro nos atrevemos con todo y, además, en vez de una, te traemos unas cuantas de las pioneras. Aspiro a sorprenderos. Vs a todos los moteros y motoristas. Si queremos comenzar por el principio, el principio sería definir qué es una mototrail. Bueno, normalmente se define como una moto que sirve para todo. Los más optimistas dicen que es una moto que hace de todo más o menos bien o muy bien. ¿Qué queréis que os diga? Pues no, no estoy muy de acuerdo. Yo creo que en mi vida personal y laboral soy una persona bastante cometida, pero como aficionado a las motos, no. A mí, voy a ser sincero, las motos me gustan más cuantas más R's tengan. Por eso, sí, soy de la opinión que las motos trail son unas motos polivalentes, son muy polivalentes y hacen casi de todo, pero según qué cosas las hacen más bien regular e incluso algunas mal. Bueno, hay una excepción. Hay algo que las trail hacen mejor que ninguna moto y es el motivo, porque algunos lo sabréis, que me estoy metiendo siempre con las trail y tengo una. Es el motivo por el que tengo una. Para mí las trail son las motos ideales para viajar, pero por carreteras, esas carreteras secundarias, de mala muerte, con muchas curvas, marches, en mal estado, con gravilla, bueno, y que a veces incluso acaban convirtiéndose total o parcialmente en un camino. Para ese tipo de viajes o de recorridos, una mototrail es perfecta. Por ese motivo tengo una. Y por ese motivo también me gusta el concepto de la moto. De hecho, la que yo tengo es una 1200 GS Adventure, una BMW. Me gusta el concepto Adventure. Me parece que se presta más al concepto, al menos el que yo tengo, de una mototrail. A través de unos cuantos modelos vamos a hacer un repaso de esa historia de las motos trail. Bueno, ya veréis, no os descubro nada nuevo, que el Paris-Dakar ha tenido mucho, mucho que ver con el look de las motos y con el éxito de las motos trail. Bueno, el Paris-Dakar ha sido lo que hizo que estas motos tuvieran un enorme éxito. Sobre todo, lo que consiguió es que se popularizaran este tipo de motos. Y vamos ya con esta lista de motos trail, que a lo mejor no han sido las primeras, pero yo creo que todas han sido pioneras en algo. Triumph TR6 Trophy 1962. ¿Es o no es una mototrail la TR6 Trophy que pudimos ver en la película La Gran Evasión? Es la receta habitual. Una moto de carretera con lo mínimo para andar por el campo. Desde luego, para mí no es una trail, pero sí una moto y unas imágenes que abren el camino a lo que representa el mundo trail. La aventura, si no sin límites, al menos con pocos límites. En este caso, ni una alambrada sirvió para detener a Steve McQueen y a su Triumph. Bultaco, el montadero, 1968. Don Paco Bulto, yo creo que todos estamos de acuerdo, era un visionario. Y viendo que a la moto, como vehículo práctico, los nuevos coches accesibles, vamos, el SEAT 600, le estaban comiendo la tostada, pensó que era una buena idea convertir a la moto en un vehículo de ocio. Pero sus motos de TT eran verdaderas motos de carreras. Las Pursang eran motos potentes y pesadas y a finales de los años 60, en los circuitos quizás no estaban en su mejor momento, pero en los Estados Unidos de Norteamérica les encantaban estas motos para ir a toda pastilla por las pistas de tierra. Esta Pursang evolucionó en la Bandido y la Bandido en la Montadero, con la idea de hacer una moto más al gusto europeo y que pudiese ser usada también en asfalto, en carretera y en ciudad. O sea, una moto que sirviese para todo. O sea, una Trail. En España hubo una segunda versión lanzada en 1972 que tuvo mayor éxito. Yamaha DT1 1968. Para muchos, esta es la primera moto de la historia que merece denominarse Trail. La receta es parecida a la que se usa hoy día. A partir de una moto de asfalto, pones una horquilla delantera de mayor recorrido, un amortiguador posterior más largo, un buen protector de cárter, neumáticos y llantas mixtos y, ¡ale hop! Ya tienes una Trail. Este modelo fue muy popular en los Estados Unidos y en Japón y hoy día para muchos es más una Scrambler que una Trail. Yamaha XT500 1975. En realidad, a Europa esta moto llegó un año más tarde, en 1976, y debutó con un motor de 500, aunque rápidamente aparecieron otras versiones con motores que iban desde 125 hasta 660 centímetros cúbicos y, además, algunos de ellos con cuatro válvulas. Esta es una de las motos que se hizo popular en el Paris-Dakar, porque ¿quién no recuerda a Ciril Neve con una de estas motos, con buenos amortiguadores y un depósito de mayor tamaño? Solo con estos cambios se podía ganar el Dakar en esa época, eso sí, si eras Ciril Neve. Por cierto, tengo una anécdota muy buena de Ciril Neve y es que me invitaron a correr el Trofeo Andros en coche y uno de los organizadores era Ciril Neve. Le tenía encontrar para que me dieran las llaves del hotel. Al final, fuimos a una discoteca, estaba a Ciril Neve muy animado y muy contento y mi pareja de entonces fue la que le pidió las llaves porque hablaba perfecto francés, Ciril se empeñó en bailar con ella... Bueno, total que llega y le digo, este tío, joder, ¿cómo es? Dice, bueno, es que está celebrando que ha ganado el Paris-Dakar. Digo, ya, pero es que ha ganado el Paris-Dakar hace 20 años, todavía seguía celebrando. Bueno, es una forma de hablar. Montesa Trail 1976. Será o no será una Trail, pero se llama así. Era de nuevo la adaptación, en este caso, de una moto off-road, además de trial, al asfalto y al todo uso. No te creas, además, que se complicaron mucho la vida en Montesa. Pusieron un asiento digno de tal nombre, que las motos de trial no tienen asiento, un depósito más capaz y unos desarrollos más largos. Bueno, esta moto la tenía un buen amigo mío y con ella llevaba a su novia al cine cada fin de semana y algún que otro viajecito hicieron. Una verdadera Trail, ¿o no? BMW R80 GS 1980. La moto trail de mayor éxito hasta el día de hoy. La BMW R80 Gelande, es decir, off-road en alemán, Strasse, es decir, calle en alemán, o sea, GS, que nació en 1980. Fue el ingeniero Rodiger Gutsche, al que se le ocurrió la brillante, entre comillas, idea de convertir una BMW gorda de carretera en una moto apta para andar por caminos y capaz de ganar el Dakar. Eso sí, si tenías a su manillar pilotazos como fueron Hubert, Oriol o Gaston Gayer. La verdad es que ver al bajito Gaston Gayer, digo bajito, es que medía unos 64. Sobre esta moto que pesaba cerca de 200 kilos, tenía 1000 centímetros cúbicos y más de 100 caballos, era un espectáculo. Aunque confieso que mi piloto favorito siempre fue Oriol, que por cierto fue el primer piloto en ganar en motos y en coches, el Paris-Lakar. Honda CT50 Motra 1982. A ver, estoy escuchando a algunos decir, Máximo, ¿de verdad pretendes decirnos que esta moto es una trail? No, yo no, pero Honda sí, porque esta moto se llama CT, ¿qué significa Coupe Trail? Bueno, ya supongo que sabéis todos que la Coupe es un scooter de Honda, el scooter de mayor éxito. Y derivado de ese scooter, primero con cilindrada de 50 centímetros cúbicos y luego de 125, nace esta moto para todo uso. O sea, una trail, os pongáis como os pongáis. Para que luego nos digan que la Honda X ADV es el primer scooter trail. Pues no. Aprilia Touareg 1985. Tampoco es la primera, pero sí quizás la primera moto que tiene una gama trail completa con el mismo nombre. Porque la Touareg usó este nombre entre los años 85 y 94, ahora lo ha vuelto a usar, pero entre esos años aparecieron motores de 50, 125, 250, 350, 350, 600 centímetros cúbicos, algunas de dos tiempos y otras de cuatro tiempos. De hecho, las motos más pequeñas, las de 50 y 125, no llevaban motores propios, llevaban motores minarellis. Y las grandes, pues muchos, muchos son los que acusan a Aprilia de copiar sin tapujos al Africa Twin, de la que hablaremos, porque la Honda se convirtió rápidamente en un referente. Honda Africa Twin 1986. Bueno, esto de África, yo le pongo acento porque en castellano, en español, África lleva acento, pero en anglosajón no, y aparte este es un modelo de una moto y tú le pones el nombre que quieres. Pero bueno, la verdad es que Honda tardó en reaccionar al concepto GS, pero esta Honda, por cierto, de nombre larguísimo, porque el nombre real completo es Honda XR V650 África Twin, ofrecía algo poco habitual todavía en las trail, que eran dos cilindros, en este caso en V, y se convirtió en la reina de África. En Honda, hartos de que las bicilíndricas de BMW ganasen a sus monocilíndricas en el Dakar, la XL 600R, lanzaron esta moto y se coronaron. Era una moto fantástica, con un motor en V a 45 grados y 75 caballos en la versión de calle. Era una moto robusta, fiable, potente, y luego llegó a una versión de 750 más potente todavía. Yo y mucha gente la llamamos cariñosamente África Ruín. Se convirtió en referente y gracias a su reedición lo sigue siendo. Gasgas Pampera 1995. Desde luego, la primera trail no es, eso seguro. Pero no quiero olvidarme de esta moto que fue todo un éxito. Sí, un éxito porque permitió a Gasgas acceder a mercados y a clientes a los que nunca había podido llegar. Era lo que en marketing se llama modelo de conquista. Es decir, vendes una moto a un cliente que si no tuviera esa moto jamás sería cliente tuyo. No pienses que esta moto es una moto de trial, una carga de trial con asiento, como en el caso de la Montesa. No, no. Aquí se hace una mezcla de componentes curiosa, adaptadas de modelos del enduro, que se cogía el chasis, depósito y carrocería, y de trail, que se cogía motor, basculante, frenos... Bueno, luego en 1997 se creía que era una versión más currada, que tenía pues tenía chasis y carrocería propios y además arranque eléctrico. Hay en realidad muchas primeras trail, motos que aunque no inventaron el concepto, aportaron algo, alguna característica, alguna forma de ver este tipo de motos. Ahora hay tantos tipos de trail distintos, trail asfálticas, mega trail, super trail, bueno, de todo. Que yo creo que algunas de ellas faltan o fallan a ese espíritu de la moto de trail original. Como os decía, a mí me gusta más el concepto de aventura, porque vuelvo a insistir en por qué yo tengo una trail y en el fondo hay muchas trails que me gustan. Porque es una moto, es una moto con la que se puede ir razonablemente cómodo, razonablemente seguro y de una forma fiable, son motos fiables, casi, casi a cualquier parte. De la moto que os hablo, que es la Honda XR 600 de 1985, no era una moto trail, era una moto más bien de enduro, pero un enduro muy cercano al trail, porque tiene un motor de cuatro tiempos de 600 centímetros cúbicos. Bueno, la vi en la redacción y estaba deseando probarla, porque en esa época, pues motor de enduro de cuatro tiempos, había muy pocas. Algunos a ver esta y poco más. Ojo, hablamos de una moto de 591 centímetros cúbicos, o sea, una acelerada para una moto enduro importante, de 125 kilazos y de 45 kilos. Lo peor de todo, con arranque a pedal. Bueno, yo me fui animando por pistas, me fui animando, me fui animando y ya me empecé a meter en líos, en trialeras, cada vez más alejado. Llegué una trailera bastante complicada. Fallé, me caí, la moto se dio la vuelta, se puso del revés. Bueno, me costó ponerla al derecho, no os podéis imaginar, pero eso no fue lo peor. Es que me tiré, de verdad que no os exagero, más de una hora intentando arrancarla. Más de una hora. No había manera, no había manera. Patadas, patadas, estaba agotado. Me dolió el pie, me dolió la pierna. Esas motos, costaba arrancarlas a pedal, una auténtica barbaridad. Bueno, quitando este inconveniente del arranque, que luego, afortunadamente, yo creo que hoy día toda la moto de enduro, toda la moto de cuatro tiempos lleva un arranque eléctrico, pues la moto iba francamente bien para ser lo que era. Pero fue mi primer contacto con una moto de enduro de cuatro tiempos. Llegamos al final de este vídeo, en el cual me gustaría que me comentase, hay muchas motores de las que no he hablado, porque me he tratado de centrar en las primeras, en las pioneras en algo. Pero me gustaría saber vuestra opinión, porque hay vídeos que hablo de temas sobre los que me gustaría volver, y este es uno de ellos. Y nada más, muchas gracias por seguirnos, por seguirnos tanto en la web, como en nuestros podcasts, como aquí, en nuestro canal de YouTube. Y lo que os digo siempre, que espero veros de nuevo aquí, en el garaje de Moto1 Pro. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!